Que lo que maestros, aquí otro video de expresando mi amor hacia las tetas, mentira, mentira, aquí otro videito de arenas, ya estoy por 13,600, al final voy a estar a 13,700 por ahí Y bueno, estaba buscando karmas y terminé con este, por eso me enfrento a este de nivel 60, y este sangriento con Fenix Voy a subir el volumen, que esto está un poquito bajito, ahora sí, what the fuck, se revisó mi juego por un segundo, what the fuck La verdad, este me hace crítico, hola niño Yo iba a sacar este cruzable, pero con el nerfeo del elemento viento, nah, ya no me convence Ya no me convence Vamos a cambiar por aquí, y que leyenda lo mate Perfecto Voy a abrir el cofre Que nos da, 12 peñacos, está bien Uy, destrucción, estás jodido Estás muy jodido Vamos a, voy a poner leyenda primero Que carajo yo estoy haciendo Quita Temporal aquí Quito este Pongo el leyenda aquí Y el caos aquí Ahora, ahora, ahora Ahora sí Nos vamos a chingar de una, rapidito Pero qué nombre 666XXX Xam Cristo Jesucristo Nah, hombre Ateta Sí Voy a cambiar ahora Mi nombre es mejor, puto Mi nombre es mejor Mis nombres son mejores Pan, 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 pan Adiós pecador Revive Lo matamos Este, por si escuchan Este, ruidos raros en el fondo Este Ese soy yo que estoy comiendo Por si acaso Voy a cambiar ahora Mejor no voy a, mejor no voy a hacer suspiros Porque después viene a hacer hexagonia Cuando no quiero Perfecto Vamos a, este, vamos a buscar karmas ahora Vamos a buscar karmas Ese es fácil Vamos a seguir buscando karmas Ese, ese me gusta Uh, ese también me gusta Karma El dark Me suena conocido Y otro florignia Se me olvidó lo que le hace crítico al florignia Ah, el magia y otro que se me olvidó A ver, magia y cuál Ah, el alma Ah, ok Magia y alma Ya soy crítico a este Un karma ambición Y se lo, y se lo, y le mama el bicho A ver, colmillos para hacerle mucho daño Ahí está, le quite la mitad Ay, se bloquea Cuidadito señores Y el nombre le queda Le queda súper bien Literal Block to win Vamos a dar Suspiro Ah, hexagoría Bueno, se activó una vez Me asusté por un momentito Todo está bien Todo está bien, muchachos Estamos bien, muchachos El suspiro Que vas a hacer Perfecto Ahora cambio Colmillos Más de la mitad La bestia Me gustan Esas flores Claro que sí Me pregunto Cuando van a sacar Un heroico Con 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 belleza What the fuck El mismo Nah, hombre Diferentes Variación, por favor Bueno Conseguimos este Fénix 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 Ok Me gusta Le puso Venom Vamos a dar Dolor otra vez El Diablo Que ese Que ese Que ese daño Potenciado El Diablo Mejor me cura Ahora Para después cambiar A ver Asfixia Vienes tú Quita el escudo Colmillotes Perfecto Ay, qué rica Suspiro Ahora Ahora sí Haces asfixia No la haces Cuando quiero Se llama Rusty Matamos Con Puro Revive Y Que lo mate Seguir buscando Karma Ramsey Y Winstase Este más le gusta De estos de Torre Uh, mira este ¿Por qué Parlamento? Es una Oh, ella Ella Uh, este me suena Este me suena Este Muelo Algo de Pay to Win Por aquí, eh Mira, mira esto Ventajas maxiadas, eh Ventajas maxiadas Cuidadito Pam, pam Este me gusta A ver, voy a poner el temporal primero otra vez Leyenda por aquí Perfecto Bueno El 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 caos para el parlamento El temporal Y el temporal Para la juadicea Y la leyenda para el calma Valiente Empiezo yo primero Eso me gusta Probablemente debí usar el El Leyenda para este Pero como que me lo quiero guardar Para el karma 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 Vamos a curarnos Casi lo mata Con ventajas de daño Probablemente lo mata Literal Ok, vamos a cambiar ahora Eh Aquí ve el problema No sé cuál viene A veces viene El de El de El de arriba Y a veces el de abajo Ojalá Dragon City pongan algo de De cuál viene siguiente Si Si no van a Si no quieren poner Los Los combates Tiempo real Al menos danos eso ¿No? Y bueno Pues viene el karma Eh Vamos a darle Remolino ahora Ahí se activó La primera Ahí Se activó La primera Se hizo el daño La No sé No sé No sé No sé por qué Pero Como que muchos Kramas se activan A la primera Como el fragmentado Hizo ahorita Ahí está Lo matamos Ahí Diablo Mira la vida Con la Con la Fénix Maxeada Eh Vamos a curarnos Ahora Con colmillos Ay No lo mató Eso 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 me Eso me Jodió la partida Te lo digo Ahora Aunque no No me jodió Nada Ah Pero voy a perder En leyenda Mierda Te odio Ahora yo te voy a mamar Así Ay Y cógete Ay Así Lamento Mamabicho Parlamento Que desperdicio Que potenciar Ese Ese dragón Es un desperdicio Y esto Hola Oh La motorista Está 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 en cruce Está en cruce Bueno Perdí mi leyenda Vamos a poner El pecador Ah En la colección Hay una ventaja De Fénix Si la consigo Se la voy a poner A mi pecador Y las ventajas La de daño Obviamente Al caos Y las de salud Probablemente A un karma Que voy a potenciar Vamos a darle Último combate Le hice crítico A esta Fuego Esta Esta motorista No es buena Para arenas Fuego Se los digo Desde ahora Le va a ser crítico Todo el mundo Le matamos a este Vamos a darle Asfixia ¿Cuál viene ahora? Vienes tú Vamos a darle Fueguito Después nos vamos a curar Chanchín Cien mil exacto Vamos a cambiar Tengo Scolation Me gusta La motorista No tiene No tiene Ventajas Lo tiene en oro Tres Para mi Yo creo que Él lo está sacando En el En cruce Puede ser Puede ser que lo esté sacando En el cruce Del temporal Ah Aquell otro Calma Yo creo que Debi saltar Y me Iba a encontrar A este Pero bueno Trece mil Ochocientas Redondeando Perfecto Ya está este episodio Y nos vemos En el próximo Nos vemos